Muy buena gente, hoy les traigo un video con todo el contenido nuevo de la actualización de este 11 de noviembre en Black Desert. El día de hoy tenemos una actualización que tiene cosas nuevas muy buenas y además unos cuantos eventos que parecen estar muy copados, al menos la parte que vi yo. Recuerden si les gustan estos videos, hacerle el aguante con su me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse para estar al tanto de todo lo que voy a ir trayendo al canal. Que actualmente estoy subiendo poco y nada, también estoy streameando poco porque estoy bastante jodido con el tema de la facultad y eso, pero ya voy a volver a agarrar más ritmo como antes, pero bueno, hacemos lo posible. Así que gente, vamos con el video del día de hoy. El día de hoy tenemos la posibilidad de conseguir Black Desert gratis. Este evento está para SA, que es el cliente de Red Fox o Black Desert SA en Steam. Es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo gratis? Bueno, te registras en el link que tenés en la descripción si querés y ahí lo que vas a poder hacer es jugar simplemente por dos semanas. Si vos llegas a nivel 50 tenés el juego gratis permanente y créeme que llegar a nivel 50 no requiere ningún conocimiento, es una pavada que podés hacer tranquilamente en dos semanas y si querés rugearlo en una misma tarde. Este código es el que estamos viendo acá y tenemos tiempo para activarlo desde el 11 hasta el 18. Una vez que lo activamos, a partir de ahí tenemos dos semanas para hacerlo de llegar a nivel 50. Así que aprovechenlo que esto lo ponen dos o tres veces por año más o menos. Hace poco se cumplió un año del lanzamiento de la expansión del océano, del mar, como la quieran llamar. Donde tuvimos un montón de contenido nuevo, principalmente intercambios de bienes, que es una forma de hacer plata que está buenísima. Y el día de hoy, ya casi un año después, nos pusieron un nuevo contenido que está más relacionado al combate con los barcos. El mensaje que nos ponen es el que están viendo ahora en pantalla, donde nos indican que van a agregar incluso más cosas para sacarle potencial a los veleros medianos. Así lo titulan. Así que supuestamente, esto que vamos a ver ahora se puede hacer con veleros medianos. No es necesario que tengamos los Carrack, en particular los de combate, por ejemplo, las dos variantes. Así que bueno, si nosotros venimos para acá, cruzando todo Margor y ahí llegando a lo que sería Puerto Rat, antes de llegar tenemos dos lugares nuevos. En primer lugar, territorio de los piratas Goldmond, que es esto que estamos viendo acá. Y más al sur todavía, tenemos colonia de criaturas marinas gigantes Lecrayan, que son dos cosas nuevas. Supuestamente los Nineshark y Diente Negro ahora fueron atraídos a este lugar, no quiere decir que dejen de estar en los que estaban habitualmente, por la energía de este nuevo monstruo. Y cuando nosotros los derrotamos, vamos a tener la probabilidad de que spawnee este nuevo mob. El cual van a poder derrotar de hasta tres personas, obteniendo el botín cada una de ellas. ¿Qué podemos obtener? Bueno, nos dice ítems misceláneos que pueden ser intercambiados por minerales o monedas de cuervo. En cuanto a este otro nuevo lugar, nos dice que si eliminamos al forajido del mar, tenemos la probabilidad de que aparezca la flota de combate Goldmond, que va a recibir ayuda de los barcos piratas del área. Y nos podemos dar cuenta de esto con una foto que ponen donde se ven varios barcos juntos. Así que es como que van a empezar a venir, no sé si una oleada, a llamarlo, pero unos cuantos barcos. Y esto te va a dar como recompensa materiales para construir o extender el buque comercial o de guerra de feria. Así que ojo con ese dato, una nueva forma de conseguir materiales. Además, le van a dar mayor cantidad de experiencia a los marineros. Estos dos nuevos lugares sirven para recuperar fama marítima, como estamos viendo en esta tabla. Y además, tenemos la opción de consumir calor de agris, lo cual no está nada mal, porque es un buffo que hasta hoy se usaba para grindeo. Y ahora tenemos la posibilidad de gastarlo en esto. Y bueno, no sé si hará que te dé más fama o que te dé más cantidad de ítems, lo cual le veo sentido. Supongo que te harán más cosas. Así que esto está bastante bueno, sobre todo porque hay muchísimo espacio en el mar que pueden ir poblando, no solamente acá, sino más por acá, donde no tenemos los intercambios especiales. Entonces no nos jodería con esto, sinceramente. Esto no te afecta, va si querés. Así que está bastante bueno. Y esto no es todo lo que tenemos acerca del mar. Tenemos algo nuevo que se llama gema marina. Si nosotros vemos en el barco, tenemos una nueva casilla donde vamos a poder equipar estas gemas marinas, que nos van a dar distintos stats. Acá los estamos viendo y podemos ver que está bastante bueno, sinceramente. Podemos obtener hasta 4% de velocidad con la mejor, también en cuanto a peso, 1200 extra, lo cual, bueno, en este caso yo saqué una pieza, ¿no? Sin querer que la tengo acá. Pero, bueno, esta me da 300 de peso, así que estoy en 11.500. Y bueno, teniendo en cuenta que yo todavía no tengo el Carrack hecho, podría llegar a 12.700, lo cual no está nada mal. De hecho, con la menor me va a poder ir bien para conseguir 12 de estos ítems, sin necesidad de sobrepasarme de peso e ir lento. Esto está relacionado con los dos nuevos lugares que vimos recién. Cuando nosotros eliminamos monstruos, tenemos la probabilidad de obtener estas piedras. ¿Qué tan alta es la probabilidad? No tengo ni idea, habría que probarlo. Pero supongo que no será algo totalmente raro. Lo que nos dice es que la gema marina va a incrementar uno de los 8 atributos del barco que vemos en la foto. Es decir, te puede tocar el de peso, como te puede tocar uno que da más daño, te puede tocar uno de velocidad. Vos podés elegir cuál vas a equiparte de todas las que te toquen. Y también vas a poder upgradearlas. ¿Cómo hacemos? De la siguiente manera. Si nosotros ponemos en procesamiento alquimia simple, una de estas gemas vamos a obtener su origen. Por ejemplo, si ponemos la gema de Elcor, vamos a obtener el origen de Elcor. Cuando nosotros ponemos 10 de esto, junto a agua verde de Okiluba y gema de vacío, vamos a conseguir una gema de un grado mejor. Que simplemente te da alguno de esos stats en un mejor número, se podría decir. ¿Cómo podemos conseguir estos otros dos ítems que les nombré recién? Bueno, intercambiando por monedas en la viña, tanto de Nido de Cuervos como de Puerto Rat. Para mí de acá lo mejor de todo es velocidad y peso, aunque si te dedicas al combate marítimo, sobre todo con esto nuevo que pusieron, o pueden llegar a poner, no está nada mal el tema del daño. Después igualmente voy a ver si puedo traer un video mostrándoles cómo craftear y conseguir estas cosas cuando pueda. Porque últimamente yo estoy explicando tanto contenido en cada parche de cada semana, que es como que vemos todo lo nuevo y después, bueno, no tengo un contenido para hacer aparte de guías, se podría decir. Entonces, bueno, acá tienen la idea de cómo hacer todo, pero toda la muestra y una explicación para que quede ahí más clarita lo haré después también. En cuanto a la carpa, tenemos nuevos buffs de Villa, que bueno, no son nuevos, sino que son distintas variantes. Por ejemplo, ahora tenemos uno de fortalecimiento corporal de 120 minutos, lo cual no está nada mal, es bastante interesante. Si venimos a la parte de intercambio en el espíritu negro, tenemos dos beneficios nuevos, que bueno, son simplemente los que están acá arriba, pero el doble de tiempo. En vez de media hora te puedes buffear por una hora por el doble de energía, lo cual no está nada mal. Con el lanzamiento de Odillita pusieron los nuevos libros de Capras, que bueno, en particular son cuatro capítulos que se completaron la semana pasada. Cuando nosotros completemos estos cuatro, vamos a tener una recompensa nueva, que son tres libros antiguos. Es decir, un librito que seguramente podremos equipar en este slot de acá, como el chenga para levear. Cuando nosotros completemos estos cuatro, vamos a poder aceptar una misión que se va a llamar Capras, Vida de Luz y Sombra con el Espíritu Negro. Nos va a pedir ir con Alustin en Belia, parece que es simplemente eso, y nos va a permitir elegir uno de los tres libros. ¿Cuáles son? Bueno, los que estamos viendo acá. Tenemos uno que nos aumenta 10% la experiencia de vida, otro 20% la experiencia de contribución, que lamentablemente aplica solamente a lo que nos dan como misiones. Si no estaría roto, imagínate, conseguir un montón de platillos de esto de la bruja, por ejemplo, para intercambiar por contribución. Y equiparte esto sería una bestialidad. Pero bueno, después también tenemos la posibilidad de otro, que nos da 10% de experiencia de habilidad. Así que, si no te motivaba a hacer este libro, por el tema de las Capras, simplemente ahora tenés un beneficio extra. Lo que tenemos que saber es que nosotros podemos cambiar de un libro al otro cuando queramos, aceptando una misión repetida. Que no nos dice cómo conseguirla, pero supongo que será con Alustin en Belia. Mirá cómo te bugueo el mar, papá, aguante las desconexiones, viva las desconexiones. Tenemos una nueva forma de conseguir esencias mágicas puras, es decir, los siten para encantar Blackstar, que vamos a poder conseguir 5 por semana con una cadena cuando nos convertimos en colaborador de Verti. Si venimos a hablar con el NPC Cherpy, que está en esta parte de la nueva capital, vamos a poder aceptar una cadena de misiones, la cual nos va a permitir ser reconocidos como colaboradores de Verti. Una vez que hacemos esto, con este mismo NPC, podemos aceptar una misión semanal, que nos va a permitir conseguir 5 energías mágicas puras. Otra cosa más acerca de esta capital, es que ahora vamos a poder conseguir de alguna manera monedas de contribución de la capital de Odillita, que se llaman monedas del Imperio Ancestral Orseca. Cuando nosotros conseguimos 40 de estas, vamos a poder intercambiarlas por una energía mágica pura. Lo que nos dice es que estas monedas te las van a dar como recompensa de la misión nivel 60, contribución de capital de Odillita. En cuanto a las clases, no tenemos nada el día de hoy. De nuevo, lo único que nos dicen es que se agregarán las habilidades BOM y la tercera RABAM durante el siguiente mantenimiento. Así que, como dato, para la semana que viene vamos a estar viendo eso. Ahora vamos a ver las novedades de la tienda de perlas, donde tenemos un montón de ofertas, como ya se imaginan por lo que estamos viendo acá. Y bueno, vamos a empezar en particular con algo que no es oferta, pero es novedoso y es una nueva skin para el Archer, después de un millón de años. Lástima que ya no lo uso más. Pero bueno, pasemos a las ofertas. En primer lugar, paquete 11. Todo esto dura hasta el 25, como están viendo ahí. ¿En qué consiste esto? Bueno, te da 11 de cada cosa. Memorias de artesano, cron, gritos y memoris. Tenemos este paquete de 1428 perlas que nos va a venir con la nueva skin del arquero y podemos seleccionar una de dos distintas o dos de la misma de esto. No es como te dice acá que es uno, sino que vos podés elegir dos de acá o uno y uno, básicamente, el que vos quieras. Además te viene con libro Secreto Luna Vieja de 3 días y 5 pergas de drop. Tenemos paquete buff completo mejorado que, bueno, te permite ahorrar un poquito si querés Cama Silve y el libro de Luna Vieja por 15 días. Y además te viene con 15 de drop, 5 bendecidos y 5 de 300% de combate y habilidad. Pasando a esta parte, guise 11 por todos lados, bueno, tenemos en particular, en cuanto a lágrimas, la posibilidad de comprar 22 al precio de 11. Después, el resto de cosas, son todas ofertas, donde, por ejemplo, tenés paquete de valor por descuento, un 30% menos. Tenemos caja de aventura deslumbrante, que se puede comprar una por familia, a 126, y así con un montón de cosas. Por ejemplo, cajas de armas y vestimenta, o sea, set completo, 539, bastante bien. Cupones de cambio de caballo, 30% descuento, así con todo. Tenemos expansión de inventario 16, en memorias de artesano, en cupón de intercambio de vestimenta. Si simplemente querés dos cupones, acá tenés uno que dice 1 más 1, uno también para una mascota, para todos estos tipos de expansión de inventario, tenés 1 más 1. Si vos, por ejemplo, te compras este de acá, en vez de 16, te dan 32 al mismo precio, lo cual está buenísimo. O sea, si te interesa comprar más de 16, en vez de comprarte este, te compras este, que te da 32 al precio de 16. Estás ahorrando 50 en vez de 30. Y bueno, acá están viendo, también hay flauta, tenemos piedra de hechicera para marcar montura, acá simplemente todos los descuentos iguales, y ustedes ven el que quieren. Tenemos descuentos en skins, en particular para Mystic en esta de acá, y Stryker en esta otra. Y después, para lo que son camuflajes, tanto de Trent como del desierto, para cualquier clase tenemos 20%. Esto no suele estar mucho, así que si les interesa, esta es skin para ocultar el nombre y camuflarse, aprovechenlo. Y ahora pasamos al apartado de eventos, el lugar donde vas a descubrir qué carajo hacer con cada una de las cosas que te dan, por ejemplo, en las pestañas de recompensas, para no romperle las pelotas a los demás. Así que si tenés algún conocido que te rompe las pelotas, pasale el video. Vamos a empezar con esto, Consejo de Valks sellado, que es un evento nuevo, que vamos a ver a continuación. Evento de Día de Acción de Gracias, juntando provisiones. El evento 1 es el Consejo de Valks sellado, en el cual vamos a poder conseguir, por conectarnos cierta cantidad de tiempo, que todavía no lo cumplí, pero en breve se los voy a poder mostrar, esto que se llama Papa para Cultivo Medio Desaparecida. Una entre semana, dos los fines de semana. Lo cultivamos, en simplemente una rejita ahí, cualquiera random, y al crecer te da Papa, que simboliza la prosperidad. Vos con esta Papa, vas a poder ir con el NPC, al Ustin de Belli, al alquimista, y te va a dar recompensa. En particular, podés optar por lecho, no sé qué tanta cantidad, supongo que será más de 100, si no, sería medio absurdo, o podés optar por Consejo Purificado, que es este ítem. ¿Para qué nos sirve? Pero bueno, nosotros vamos a conseguir dos veces, o sea, uno esta semana, y otro la semana que viene, esto que vimos recién en las recompensas, que se llama Consejo de Valks Sellado, el cual vamos a poder ir upgradeando con esto, para pasarlo a lo que estamos viendo acá, que sería un Consejo de Valks Sellado, más 5, más 10, más 15, así con cada uno de estos ítems, combinándolo en el inventario, o sea que, debería ser que sí o sí lo podés hacer. Y así vamos a poder conseguir hasta 40, teniendo en cuenta que nos dan dos de estos, nos estarían dando con este evento, dos consejos de 40 gratis, básicamente, porque es algo que no debería tener RNG, al menos acá no detecto la letra chica. Evento número 2, elimina al topo, dura hasta el 25 de noviembre, los nombres que le ponen, chabón, dejame hinchar los huevos. Durante este periodo, te van a dar semillas de alta calidad y mágicas, por recolección o selección de especies, o sea, simplemente, recolectar BF5 en las granjitas. Y además, tenés más oportunidades de encontrar un topo, cuando recolectes semillas mágicas, y luego de alta calidad. Va a haber distintos tamaños de topos, y nos van a dar estas recompensas, lo cual, no está mal, o sea, te dan piedras, te dan materiales para el tier 9, te dan otras cositas, simplemente que, dependiendo que tan frecuente spawné este muchacho, este topo, puede estar bien. Evento 3, el escape del pavo aterrorizado. ¿Qué carajo? ¿Por qué ponen estas cosas? No sé, no nos importa, lo que nos importa es que nos da. Vamos a eliminar monstruos, y vamos a tener la posibilidad de obtener rastro del pavo. Cuando conseguimos esto, se activa automáticamente, y va a aparecer un pavo. Imagínate, vos estás grindeando en Sicraia, en Star End, ahí, estás luchando por tu vida, porque te caiga una erosión, y te spawnea un pavo. Sí, así va a ser el juego. Lo que vamos a hacer es eliminarlo, y vamos a tener la posibilidad de recibir los siguientes ítems. Piedras de Kron, y fragmentos de recuerdo. Y además, en caso de que no lo mates y se escape, te va a dropear algo que se llama Huevo del Pavo, el cual, al destruirlo, te da solo una piedra de Kron. Así que, bueno, te va a tratar de matarlo cuando te spawnee, ¿no? Después tenemos la cuarta parte, Toji Torpe, que, bueno, dura hasta el mismo tiempo. Lo que tenemos que hacer es hacer tres piedras de Marnie 2. Es decir, matar 1500 bichos, básicamente, en cualquiera de estos lugares. Lo que vamos a poder hacer, una vez por familia, es completar una misión, que, bueno, es entregarle tres de estas a este NPC, y nos va a dar un consejo de 40. Así que, no está nada mal, es sencillo, muy fácil. Así que, en caso de que vayas a alguno de estos lugares, aprovecha y te llevas un consejo de 40 más. Que teniendo en cuenta que ya teníamos dos con el primer evento que vimos, ahora tendríamos tres. Evento número 5, limpiando pavos. En estos NPCs vamos a conseguir esta misión, y nos va a dar tres plumas negras grandes, que vamos a poder intercambiar por algo. Esto ya lo tuvimos alguna vez. Y además, una de estas recompensas. ¿Qué hacen estas de acá? Bueno, son unos pequeños bufitos, una recuperación de cosas, ahí como si fuera una poción, básicamente. Y esto de acá lo podemos intercambiar dos por paquete de atardecer dorado. Nos dan tres por día. El evento dura 14 días, serían 42, 21 premios podemos intercambiar. ¿Qué te da esto? Bueno, estas cosas de acá, que son básicamente estos bufos de arriba y nada más. Son para coleccionar bufos. Si prestamos atención, estemos en el canal que estemos, tenemos 50% de drop extra. Esto es por un evento que va a durar desde hoy hasta el 25 de noviembre. Así que tenemos dos semanas enteras. Además, tenemos esta otra parte del evento que dura desde hoy hasta el 18 y que nos va a permitir conseguir caja de barrita dulce. Nos van a dar 7 por día simplemente por conectarnos y reclamarlo y después vamos a poder comprar en la tienda de perlas hasta el 25. O sea que si yo vengo acá pongo sugerido plata, acá tenemos esto donde vemos que podemos comprar solamente 3 por familia. ¿Qué es lo que nos da este ítem? Bueno, experiencia y habilidad más 100. O sea, está buenísimo porque te están dando 7 por día, lo cual teniendo en cuenta que dice antes del mantenimiento está incluido también el 18. Sería 7 por 8, 56 y además te dan 3 más. O sea, 59 bufos de 100% de experiencia y habilidad. Buenísimo para combinarlo con otras cosas. Seguimos con los eventos de animales. Escuchen la descripción porque esto es simplemente hermoso. ¿Van a comer pollo? Nos preguntan. El soberano Targargo y Targarga están enfurecidos al escuchar que la gente está comiendo pollo en el rancho de Finto en Valén. O sea, imaginate que te está haciendo un asadito y aparece una vaca recontra mega tilteada ahí. Nada que ver, pero bueno, este evento dura desde el 11 hasta el 25. Simplemente es un jefe entre comillas, dos jefes que van a spawnear y nos van a permitir conseguir cosas bastante copadas. ¿Cuándo van a spawnear? Bueno, acá tenemos todos los horarios, serían todos los días en un montón de horas distintas. Un montón de veces por semana, imagínense que encima ha durado dos semanas así que en alguna vas a poder ir. No spawnean ni en Olvia ni en Arja y van a spawnear en este lugar de acá, rancho de Finto al lado de la ciudad de Belia. Lo que podemos hacer es atacarlo, hacemos que tire un huevo, cuando pierda el huevo invocará al otro, será una mecánica que no será muy difícil. Una vez que pierde el huevo y spawnea esta parte vamos a poder derrotar a Targarga y ahí vamos a poder atacar a este que va a perder defensa. ¿Qué podemos conseguir como recompensas? Bueno, todo esto que estamos viendo acá. Lo que nos dice es ten en cuenta que no puedes recibir los ítems si se elimina a Targargo primero, o sea que no sean cabeza de tacho y cuando spawnee este jefe hagamos que pierda el huevo y después de matar al otro ahí sí matenlo porque hay cosas bastante copadas. Tenemos un pavo mortal disecado que no es lo más interesante. La verdad no sé qué buffos nos darán estas cosas pero tenemos la posibilidad de conseguir joyería Tungrad consejo de 40 no está mal energía mágica pura y además por matar a la segunda fase se podría decir a esto que spawnea a Targarga tenemos la posibilidad de conseguir otras cosas más que tenemos Ogro Lighten consejos también pero un poco menos piedra de Kron no sé qué tanta chance tendrá pero teniendo en cuenta que sale un montón de veces habría que probarlo. Después cuando destruyamos este huevo que va a soltar en alguna parte del jefe nos van a dar huevo de pavo entre 5 y 12 podemos cambiar cada uno de ellos en el NPC acá del rancho de Finto por 3 huevos o sea que sacas 15 a 36 huevos por cada vez que hagas esto no sé si soltará más de un huevo por cada vez que spawnee pero bueno no está nada mal. Recuerden que pueden seguirme en las redes Twitter, Facebook, Instagram la que quieran o todas para estar al tanto de las novedades del canal y hasta ahí el video del día de hoy gente no se olviden de hacerle aguante con su me gusta si es que les gustó y les sirvió compartirlo con sus amigos dejar un comentario suscribirse para estar al tanto de todo lo que traiga el canal les mando un saludo grande y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!